¿Qué tal amigos? Muchos me han preguntado por qué razón Didi nos descuenta tres impuestos y por qué dos con el mismo concepto. Bueno, vamos a explicarles un poco el por qué Didi hace estos descuentos y qué significa cada concepto, ¿vale? Vamos a entrar a las ganancias del día de hoy, esta que dice 800 pesos con 79, 15 viajes. Vamos a desplazarnos al miércoles 8 de febrero. Si te das cuenta, el primer concepto lo hizo a las 11.51 con impuesto al valor agregado. El segundo concepto lo hizo como retención de ICR a las 11.51 y si nos vamos hasta la parte de abajo, también tenemos otro que dice impuesto al valor agregado. ¿Por qué se repiten estos conceptos? Bueno, vamos a entrar al primero de aquí y vamos a poder encontrar que este primer concepto es porque nos está descontando el 8% de IVA conforme a las ganancias que tuvimos con tarjeta y bonos. En este caso, si Didi nos da un bono de 400 pesos, lo va a sumar a los cobros que hicimos con tarjeta y nos estaría descontando el 8%. Si nos regresamos a la parte de atrás y vamos a la retención de ICR, vamos a poder encontrar que tenemos también el mismo monto y nos estaría descontando el 2.1%. ¿Por qué el 2.1%? Bueno, en este caso como es ICR y tengo mi RFC cargado como debería de ser, me descuenta solamente el 2.1% y el 8% de IVA. En total nos estaría descontando el 10.1%. En este caso, si ya me descuenta IVA y ya me descuenta ICR, ¿qué es el otro concepto que me descuenta? Pues bueno, también es IVA, pero es IVA por la tarifa de servicio que nosotros le pagamos a la plataforma. Así es, yo este día le pagué 539 pesos de tarifa de servicio y en este caso me estaría cobrando el 16% de esa tarifa de servicio que yo le pagué a la plataforma. Conforme a las regulaciones del SAT hacia las plataformas digitales que tienen que pagar impuestos sobre la tarifa de servicio que ellos cobran a los conductores, pues bueno, ¿qué dijo Didi? ¿Qué dijo Uber? ¿Qué dijo diferentes plataformas? Pues bueno, vamos a cobrarle el IVA a los conductores. Y dicho y hecho, nos cobran el 16% de la tarifa de servicio que nos estarían cobrando a nosotros. Y ese es el tercer concepto bajo el impuesto al valor agregado. El otro es ICR y el otro es impuesto al valor agregado. Estos dos van de la mano y este también. ¿Por qué? Porque este es simplemente el IVA de la tarifa de servicio. Igual, si nos vamos al jueves 9, vamos a poder encontrar que tengo impuesto al valor agregado y retención de ICR. Esto equivale a lo de este día. Pero como en este caso fue el conductor que trabajó en la plataforma, pues bueno, el IVA se me descuenta a mí y el ICR se me descuenta a mí. Pero es porque él lo trabajó. Al igual, yo ya trabajé viernes hoy, 10 de febrero. Pero aún así, yo puedo ver abajo el impuesto al valor agregado de lo que le están cobrando a la tarifa de servicio que él cobró el día de ayer. Pero se carga al día siguiente. En este caso, más tarde a las 11.50, 11.55, a mí me estarían cobrando lo que yo hice del día de hoy. Hice 800.79. Bueno, entonces lo que hace la plataforma es sacar el IVA, el ICR y el IVA sobre la tarifa de su servicio. Y así de fácil y así de sencillo. Y esos son los conceptos que nos cobra la plataforma realmente por trabajar directamente en su app. ¿Vale? Si tenías duda de qué era lo que nos cobraba, pues bueno, espero haya aclarado tu duda. Al igual, cualquier duda o sugerencia o, en este caso, comentario que no hayas entendido, déjame en la cajita de comentarios y con gusto te voy a estar ayudando. Y activa la campanita que se encuentra encostada en la caja de comentarios. Al igual, comparte este video y dale un like. Sin más, por el momento me despido. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.